SomosMamás.com.ar presenta La fábula, el perro y el clavo, una moraleja sobre las quejas. Había una vez un hombre que fue de visita a casa de un amigo y cuando entró al comedor observa al perro de su amigo. El perro es grande, fuerte, pero está quejándose y llorando. El visitante pregunta a su amigo, oye, ¿qué le pasa a tu perro? Parece enfermo. No te preocupes, le dice el amigo, este perro es muy perezoso. Los dos amigos se sientan a hablar y mientras tanto el animal continúa quejándose y quejándose, ante lo cual el visitante pregunta de nuevo a su amigo y le dice, me preocupa tu perro, ¿por qué no lo llevas al veterinario? A lo que el hombre le contesta nuevamente, no te preocupes, es que este perro es muy perezoso. El visitante inquieto al escuchar la misma respuesta, le pregunta, oye, ¿por qué dices todo el rato que este perro es perezoso? Yo lo que veo es que está enfermo y que está sufriendo. Entonces el amigo le dice, mira, lo que le pasa es que lleva sentado encima de un clavo toda la mañana. Sé que le duele y por eso se queja y se queja, pero no ha querido mover el trasero de su sitio, porque con todo y clavo, se siente cómodo y ya se ha acostumbrado a su sufrimiento. Moraleja, es más fácil quejarse que hacer algo. Es así que, muchas veces las personas prefieren estar más cómodos quejándose que molestarse en intentar cambiar la situación. La fábula, el perro y el clavo, ha sido presentada por revista Somos Mamás. Visita somosmamás.com.ar para más cuentos y regalos.